Tercer día ya de este primer centavo de la jornada gastronómica y culturales de esta tierra tan bonita de Montilla, tierra de Córdoba. Vamos a hablar nuevamente con don Manuel Pedraza, que es el gran chef que dirige esta cocina, el corazón del restaurante La Navilla. Y hoy pues nos presenta al cocinero que va a presentar sus platos, junto también con esos vinos tan exquisitos y únicos. Buenos días, nos damos cita ya el tercer día. Buenos días Elena, pues nada, aquí estamos con nuestro tercer día, que la verdad que ayer fue fantástico. Y hoy no va a ser menos, hoy por supuesto que vamos también a tener bastante público. Y con los platos que no va a hacer Francisco Córdoba, pues yo creo que vamos a llegar muy bien, con esas alcachofas a la montillana que es tan exquisita. Que yo esta mañana, cuando estaba haciendo Paco la alcachofa, decía, solamente con el olor ya me alimenta, ¿no? Y esa carrillera de cerdo ibérico, bueno, para chuparse los dedos, ¿no? ¿Qué voy a decir? El crispín que ha hecho Paco con merluza y gambitas, que es una receta típica, típica de montilla. Además, el que primero hizo el crispín fue un montillano y se ha seguido la tradición de hacer el crispín. Y es un plato que está exquisito, ya lo comprobaréis. Y luego para terminar, con el postre que se va a poner, que son unas lenguas que es un hojaldre, que en montilla es famosa por la hoja de su hojaldre, que está exquisita. Rellena de una crema muy rica, que yo creo que solamente ese mordisco que le da, ese crujiente que se funde en la boca, va a ser un postre exquisito que va a estar muy bien. Va a ser el cierre de este menú fantástico. Una lengua que va a dar que hablar mucho, ¿eh? Porque estos menús son especiales en esta jornada, en la cual también nos mencionamos ayer estos días, que el Consejo Regulador, también el Ayuntamiento ha puesto de su parte, ¿no?, para que se realice esta jornada. Exactamente. El Consejo Regulador, desde el primer momento, nos estuvo apoyando en todo. Nos ha ayudado en la organización. Ellos son los que se han encargado en hacer todas las jornadas de las charlas que se está dando a diario, que me parecen súper interesantes, porque muestran la cultura de nuestro pueblo, de montilla, la cultura del vino, el gran capitán, San Juan de Ávila, que, como ya se sabe, este año pasado fueron todas las diócesis de los cardenales de España a montilla, que creo que ha sido la segunda vez que salen de su sitio, de su origen, y es la segunda vez que se unen todos los cardenales en un sitio, ¿eh? Y hemos tenido la suerte de que sea en Montilla. Creo que Montilla está cogiendo un auge bastante importante, con el tema de San Juan de Ávila, con el tema de la cultura de los vinos, que cada día se está afianzando más, y creo que Montilla tiene muchísimo futuro sobre eso. La verdad es que nos tenemos que sentir orgullosos de ser andaluces, porque tenemos una tierra, una cultura, una gastronomía, que, bueno, pues, no lo tienen muchos países. Cada sitio tiene su encanto, pero Andalucía, para mí, para nosotros somos andaluces, es única. Y vamos a hablar, si te parece, ya, con don Francisco o Paco. ¿Cómo le gusta este mar? Me da igual, no hay problema ninguno. Francisco y Paco y Curro, los tres vienen del mismo sitio. Paco Córdoba, vamos a conocerle un poquito más. Me gustaría que, bueno, por todos nuestros telespectadores, también conocerá un poquito más al artista que hoy va a ofrecer estos platos típicos. Y, ¿ustedes dónde es? Soy, nací en Espejo, pero llevo en Montilla viviendo desde que tenía cinco años. Es muy bonito, que lo conozco yo, tiene unas vistas, Espejo, unas puestas arriba. Es precioso. Sí, es muy bonito. Nací allí, pero con cinco años nos fuimos, mi familia y yo, vamos, nos fuimos a vivir a Montilla. Montamos allí porque teníamos un negocio de huevos y nos dedicaba, mi padre se dedicaba a la recoba, y entonces, pues, allí montamos una pequeña empresita, y hasta que ya nos hicimos mayores, y cada uno se fue abriendo y se fue decidiendo por lo que quería, pero vamos. ¿Por qué elige usted esta profesión, que es complicada, eh, dar aquí la cara durante un público durante muchos años? ¿Por qué eligió usted esta profesión? Pues, simplemente, fue en un momento de mi vida, porque yo siempre he sido comercial, y entonces, en un momento determinado de mi vida, ya estábamos cansados en calle, porque yo iba a la calle desde que tenía 10 años, me he pegado en la calle hasta los 45 aproximadamente, y entonces, pues, decidí reformar un poco mi vida y quitarme ya de la calle, porque ya estaba muy cansado, me dedicaba al mundo de la hostelería, muchas horas fuera de casa, los niños se hacían grandes y no los veían, y entonces, pues, en un momento decidí cortar, y la cocina, he sido siempre un enamorado de la cocina, y decidí formarme, entonces, me fui a Córdoba, estuve en la escuela de hostelería, hice un curso, ya te hablo con 44, 45 años, sí, sí, hice un curso de pinche, después hice cocinero y jefe de cocina, y después me he ido formando ya, una vez terminado, he estado dos años también, pues, ampliando un poco de currículum y aprendiendo, he estado en cocina muy buena, he estado en el Parado de Córdoba, La Ruzafa, he estado en el Faro, en el Puerto Santa María, con Fernando Córdoba, he estado en Las Camachas, también un tiempo, allí en Montilla, en fin, he ido haciendo un poquito de currículum. Profesionando también, ¿no?, sus técnicas, ¿no?, porque cómo ha cambiado, la tradición esta de las abuelas, esos platos que hacía la abuela, esos guisos, ¿no?, y cómo se la ahora, todo eso, que sigue estando, como los arroces y todo, que lo hemos comido toda la vida, pero cómo se ha hecho tan artístico, con otros sabores, con otros aromas, que han crecido mucho todos esos platos, ¿no? No, sí, además, el tema de presentaciones, pero después han crecido, pero al mismo tiempo yo creo que la base está siempre en la cocina tradicional, en la cocina de la abuela. Manolo me ha visto cómo elaboro, cómo trabajo, todo a fuego lento, cuidando mucho el producto, dejándole los jugos dentro, sacándole el máximo provecho, y eso se consigue a base de la cocina de la abuela. Yo es que soy cocinero, me gusta la cocina tradicional, y después ya, a partir de ahí, empezamos a trabajar y empezamos a hacer otras cosas diferentes, pero la cocina tradicional es lo que siempre me ha gustado. Vamos a hablar de los platos que se han preparado, de la dificultad que tienen esos platos, y, por supuesto, los sabores luego los probaremos y los transmitiremos, los que no hayan venido a esta jornada, ya se los vamos a transmitir nosotros, porque tienen una pinta deliciosa. ¿En qué se ha inspirado usted para elaborar estos platos? ¿Lo ha elegido usted por los vinos o no? ¿O los vinos han elegido por los platos? Uno es como alcachofa a la montillana, que es un producto porque Montilla, antes de por sus vinos, se conocía por sus alcachofas. En tiempos del Quijote y de Cervantes y todo eso, ya Cervantes, en el coloquio de los perros, no habla de los vinos de Montilla, habla de las alcachofas de Montilla, porque los terrenos eran muy propicios, entonces ya lo que pasa es que llegó un momento que empezaron a transformar y empezaron con el tema de las viñas, ya cuando se trae la cepa Pedro Ximena, que viene de América, pero anteriormente Montilla se conocía por sus alcachofas. Y entonces, pues, un plato, pues, ya te puedes imaginar, súper antiguo y entonces, claro, después, a través de los caldos ya, que con el tema de los vinos, se hace la mezcla y sale un plato que, si lo probáis, pues ya después me lo contaréis. ¡Ay, paraíso, vamos ya! Y bueno, va de la alcachofa, que lo tenemos también mostrado, lo mencionó también Manuel, tenemos una acarrillada, y bueno, tenemos de segundo un crispín, que digamos es una variedad del flamenquín, que también es típico cordobés, lo que pasa es que es de pescado, el flamenquín es de carne, entonces, pues, un señor, como bien dice Manolo, pues se le ocurrió un día, bueno, si hacemos el flamenquín, que lo hacemos con lomo de cerdo y relleno de jamón, ¿por qué no hacemos una variedad? Y este señor probó, y entonces lo hizo de pescado, que es el crispín. Pero con más dificultad, ¿no?, porque el pescado es más tierno, me imagino que será complicado, y delicado, ¿no?, de preparar. Mucho más delicado es más delicado, sí, es mucho más delicado, pero después se queda también, es un plato muy fino, muy elegante, y con unos sabores también muy especiales, sí, está muy bien. Y hablamos de la carrillada, también es un plato también típico ahora de esta época, ¿no?, que es la época de casa, ¿no?, la carrillada quizás es un plato que ahora sale mucho, ¿no?, porque es la época... No, y además, hoy por hoy, pues, la verdad que tenemos una zona que es privilegiada porque estamos muy cerquita de lo que es el Valle de los Pedroches, que digamos hoy es donde está la mayoría de cerdo ibérico a nivel europeo y a nivel español sobre todo, pues, lo tenemos a 30 kilómetros, 50 kilómetros de Montilla, ¿no? Entonces, hay que también merece la pena porque hay que estar muy orgullosos porque eso detrás lleva muchísimo trabajo, criar un cerdo lleva muchísimo tiempo y la verdad que con los productos que tenemos en la sierra hay que mimarlos, hay que echarle una mano a esta gente también porque se lo merecen, porque detrás hay muchos esfuerzos, hay mucho trabajo, y nosotros, a través de la cocina, pues, tenemos que colaborar con ellos y ponerlos también fuera, que la gente se entere de los productos que tenemos, ¿no? Y el broche de oro ya que le pone para finalizar y su firma va a ser la lengüeta esta dulce, ¿no? Sí, es una lengua, digamos, lleva una crema pastelera en el interior, pero es una hoja muy bien hecha, es una hoja, como bien te ha comentado Manolo, con una tradición y con una receta súper antigua, tú puedes tomar lengua en otros sitios, pero la textura que te da esa hoja es muy difícil de conseguir, además, grandes gastrónomos la consumen en casa real, se llevan productos porque es un producto muy, muy especial. Como hoja, te puedo garantizar que a nivel nacional puede ser quizás la mejor hoja, sí. Y tenemos la fuente de tenerla en Montilla, que no es poco, ¿eh? Sí, es importante, ¿no? Mencionar a la tierra, que lo que se está en esta jornada es el fuerte, es de la tierra de Córdoba, lo que es Montilla y toda esa parte. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, me alegro mucho que esté aquí en Marbella, ¿te a gusto? Muy, muy a gusto a mis amigos. Sí, sí, perfecto, perfecto. Además, nos encanta, muy bien, además, una tierra también que a nadie le extraña, como se suele decir, como dice la canción, ¿no? Los pedrazas son grandes anfitriones, muchas gracias. Gracias a ti, Elena, por venir aquí a visitarnos, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues nos encontramos en el restaurante Lana Villa, primera jornada de la cocina montillana cordobesa, que tendrá lugar hasta el día 8 de marzo, así que los que no hayan podido asistir a esta jornada se van a perder algo muy, muy, muy interesante. Pero bueno, están los profesionales, como es Miguel Pedraza, hermano de don Manuel Pedraza, también que nos están explicando detalladamente todo lo que está teniendo lugar en el restaurante. Buenos días, don Miguel, nos damos cita ya, hoy es el tercer día. Hola, buenos días, Elena. Hoy es el tercer día, con un éxito que estamos teniendo estupendo, estamos súper contentos, de verdad. Muy felices porque tenemos una afluencia de gente bastante ayer completo, antes de ayer completo. Es un momento que doblasteis mesas, además. Sí, sí, ayer hubo que doblas mesas, hubo gente esperando, pero bueno, lo sacamos muy bien y muy felices, muy felices. Los clientes, amigos, se fueron contentísimos todo el mundo, muy bien comidos, muy bien bebidos y muy contentos. Satisfecho, un garrafo, alegría, se veía todo el mundo. Hoy tenemos también que mencionar en qué ha consistido hoy la jornada, porque empieza ya a las 12 y media de la mañana y tenéis también esas jornadas culturales, en la que se habla también del patrimonio de Córdoba y en esta ocasión, como está muy próximo, estamos en cuaresma. ¿De qué se ha hablado hoy? Bueno, pues hoy precisamente se ha hablado de la Semana Santa de mi pueblo, algo espectacular. Nos han estado poniendo vías positivas, ha venido el historiador que nos ha estado hablando y muy bien, muy bien. A mí se me han puesto los vellos de punta porque la verdad es que la Semana Santa en Montilla, con los soldados romanos, muy bonito, muy bonito. Además, nos ha explicado este señor toda la historia, la cual yo sé, pero bueno, a los asistentes y eso, y muy bien, muy bonito. Cada día eso, tenemos un acto cultural. Mañana, por ejemplo, mañana jueves, va a ser del gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Muy bonito, y todavía queda más, porque era todavía el viernes que le pondréis el broche de oro, pero le iremos desglosando, le iremos contando. ¿Qué vino van a acompañar hoy a esos platos tan exquisitos que nos va a presentar Paco Córdoba? Hoy tenemos unos vinos de La Unión, que es en la cata, y un Sauvignon Blanc, hay un rosado maravilloso, y un tinto de roble ya, de Montilla. Muy, muy bueno, de la cooperativa La Unión. Esto va a ser para la cata, y muy buen vino. Aparte del que tenemos todos los días. Menciónalo, porque así... De Bodegas Robles, claro. De Bodegas Robles. Aquí hay el Consejo Regulador, que también ha participado, ¿no? Y que, bueno, pues está saliendo todo de Perla, está saliendo todo divino, y os damos la enhorabuena, de verdad, en este tercer día, aunque quedan dos días más, pero solo continuaremos aquí para dar esta información, ya que habéis traído, para sentirnos en Córdoba. Vamos, todo lo que estáis haciendo es para no tener que trasladar a ningún lado. Aquí estamos en Córdoba ahora. Pues muchísimas gracias, y, bueno, aquí tenéis siempre vuestra casa, ¿eh, Elena? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, Elena, te voy a presentar a don Francisco Martínez Fernández, que es el enólogo de la cooperativa La Unión de Montilla, que tiene unos aceites, que es el que tenemos siempre aquí en esta casa, y los vinos que hoy estamos catando. Pues ya te lo presento, don Francisco. Pues muchas gracias. Vamos a hablar con don Francisco, que nos va a transmitir las cosas exquisitas que dan esta tierra de Andalusa, y sobre todo por la parte de Córdoba, que es lo que representa junto con el Consejo Regulador. Don Francisco, buenas tardes. Bienvenido aquí a Marbella, a la Costa del Sol. ¿Cómo se siente aquí en esta tierra? Pues muy bien, la verdad que es una alegría poder observar acontecimientos como esta jornada que se está celebrando aquí en la Navilla. Nuestra cooperativa, pues, está colaborando con nuestro aceite, elaboramos aceite de la virgen extra, y también elaboramos vinos tanto blancos como tintos. Hoy, concretamente, estamos catando los comensales un blanco 100% Sauvignon Blanc, llamado Algarabía, y estamos catando un rosado, lo Omeya, 100% Syrah, un tinto 100% Syrah cosecha, y un tinto de roble, también 100% Syrah. Esta cooperativa se caracteriza por innovar en el tema de la enología, y actualmente estamos elaborando las variedades que mejor se comportan en nuestro clima para aportar al cliente un vino de calidad y un vino de un fácil maridaje con los productos que se consumen aquí en este establecimiento. ¿Vuestra producción es muy grande hoy por hoy? ¿Tenéis mucha producción? Sí, nuestra cooperativa la forma 1.600 socios que aportan su fruto a la cooperativa y actualmente estamos elaborando en torno a 8 o 10 millones de litros de blanco, en torno a 4 o 5 millones de litros de tinto, y en torno a los 3 o 4 millones de kilos de aceite en nuestra producción actual. ¿También exportáis? Sí, tenemos nuestra venta no solamente a nivel nacional, sino que también exportamos a distintos países, como puede ser China, como puede ser Francia, puede ser también en África, hemos hecho algo en la India, también exportamos, sí. Bueno, ya aprovechando que eres genólogo, me parece una tarea muy difícil, muy complicada, porque tenéis un paladar realmente muy fino, para poder sacarle esos sabores, esos aromas, y saber en qué momento está perfecto ese vino para tomarlo, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? A base de mucha práctica, y también quería preguntarte, los de este año, ¿cómo han salido? La cosecha de este año ha sido una cosecha muy buena, lo que ha sido ha sido corta, porque hemos tenido un año climatológico más bien adverso, porque ha habido unas temperaturas muy altas, que han hecho que el fruto no creciera con la normalidad que crece, pero suele acompañar a años de mucha calidad, ¿por qué? Porque lo hago muy pequeña, y cuando lo hago muy pequeña, la concentración de aromas es muy importante, y este año los vinos han sido vinos de muchísima calidad. El momento óptimo de elaborar, pues el genólogo tiene que estar pendiente del año climatológico, para elegir la fecha exacta de recolección, y luego ya ayudado de las mejores tecnologías que tenemos hoy en día, pues podemos obtener unos vinos, pues como lo estamos haciendo, de grandísima calidad. ¿Cuál es el producto estrella vuestro? Nuestro producto estrella es, sin duda, el aceite. Nuestro aceite, lobo mella, es hecho con aceituna de vuelo, de la variedad de aceituna hojiblanca epicual, y luego ya los vinos, evidentemente, nuestro blanco 100% Sauvignon Blanc, creemos que este año aquí en la costa va a estar muy bien, el rosado, que ha sido premio este año en los premios Mezquita de Córdoba, y luego, como no, el tinto. Y con la salvedad de nuestro Pedro Jiménez, que es, digamos, el producto estrella más emblemático de Córdoba, ¿no? La verdad es que todo es exquisito, ¿no? Yo he probado el aceite, realmente es buenísimo, tiene ese color verde, ¿no? Que es el color de la aceituna, ¿no? Que estamos viendo que realmente es puro, ¿no? Tiene, está poco destilado, no sé cómo le llamáis, ¿no? Sí, nosotros lo llamamos zumo de aceituna, porque justo después de la extracción del aceite, lo envasamos tal cual, sin ningún procedimiento, ni de filtración, ni nada por el estilo, y es un producto, la verdad, que de una calidad muy alta. Pues enhorabuena, porque traéis aquí, habéis salido a Marbella, vuestros productos mejores, y que hoy tenemos la oportunidad, ¿no? De desgustarlo, saborearlo, y pasar un rato agradable. Muchas gracias, y me alegro que hayas venido a Marbella a mostrarnos vuestros productos. Muchas gracias a vosotros por cubrir el evento y a vuestra disposición. Encantado.